Ingrata Una pista de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Respeta mi dolor Ingrata Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me negas tu cariño Me llena de dolor Me llena de dolor Si te quedo en el alma Una pista de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Respeta mi dolor Respeta mi dolor Amor sin corazón Me negas tu corazón Me negas tu cariño Me llenas de dolor Me llenas de dolor Respeta mi amor Respeta mi dolor Respeta mi dolor Respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Gracias.